Hola fanáticos del fútbol, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal con algo bastante diferente. Como vieron y les avisé en la pestaña de comunidad yo dejé un pequeño post para que me puedan hacer todas las preguntas que quieran ya que he visto que muchas veces a través de Instagram o de los comentarios de los mismos vídeos en YouTube me han hecho preguntas un poco más personales hacia mí y las respondo de forma rápida en los comentarios pero para hacer un vídeo un poco más interactivo y que me conozcan un poco más y no sea simplemente desde la banca para ustedes. Voy a hacer este pequeño vídeo, un vídeo porque sí lo había pensado hacer de alguna forma especial para algún vídeo por alguna forma especial pero lo voy a hacer porque sí. Así que sin nada más que decir vamos con las preguntas. Vamos a partir con las preguntas que me han hecho en el post de comunidad porque también puse uno en las historias de la página de Instagram de el canal y otras que fui buscando a lo largo de todos mis vídeos. Quizás no las encontré todas pero sí gran mayoría de las que me acuerdo que en algún momento me preguntaron y me impulsaron a traer este vídeo. Así que partiendo con las preguntas. La primera, ¿estudias? Y si es que es así, ¿qué carrera? Saludos bro. Saludos para ti también Felipe. Actualmente estoy en cuarto medio, no estuve estudiando ninguna carrera y respondiendo eso, ¿qué carrera me gustaría estudiar? Amoldando un poco esa pregunta. Me gustaría harto el tema del periodismo deportivo. Siento que eso me ayudaría mucho a impulsar el canal, poder seguir profesionalizándolo un poco. Pero el problema es que tampoco soy muy del área humanista, soy mucho más científico para la gente que no es de Chile. El área humanista son lenguajes, historia, filosofía y el área científica, ciencias, matemáticas. Se vivíamos de esa forma. Me llevo mucho más con las matemáticas entonces empezaba a estudiar alguna ingeniería o algo relacionado con el tema más matemático. ¿Cuál es tu equipo favorito del fútbol chileno? Esto yo ya lo he mencionado antes. Hice un vídeo al respecto cuando Católica ganó el tricampeonato. Sí, soy cruzado de Universidad Católica. Siguiente pregunta. Esta me la repitieron mucho entre los comentarios e Instagram. Mucha gente no lo sabe. Mi nombre es Diego Nagel. Así se escribe. Nagel es una pilla un poco raro. Ese es mi nombre. Diego Nagel. ¿Y qué edad tengo? Al momento de grabar el vídeo martes 15. Tengo 17 años. A punto de cumplir los 18 que los cumplo ahora el 17 de junio. Ahí ya saben algo un poquito más de mí. ¿En qué lugar vives? Bueno, como ustedes saben, ya lo he dicho. Yo soy chileno y vivo en Santiago de Chile, específicamente en La Cisterna. Siguiente pregunta. Aquí me preguntan cuándo me corto el pelo. Bueno, para la gente que es más antiguo del canal siempre estaban acostumbrados a verme con el pelo bastante cortito. Así que, ¿por qué no ahora? Y así, como ven, quedó. Creo que quedó un poco raro esa transición. Pero bueno, no importa. Me fui a cortar el pelo ya porque llevaba desde marzo. Sin cortarme no me molestaba mucho el pelo largo a los lados. Algo así quedó. No es lo que pedí. No es lo que le había pedido a Albert Ferro. Pero me gustó. Estaba bien. Así que, bueno, respondiendo esa pregunta. Ahora sigamos y vamos a ir con las preguntas que me pusieron a través de Instagram. ¿A qué te vas a dedicar? Esta es una pregunta un poco amplia. Voy a responderla en un plazo de 5 años. No voy a decir qué quiero hacer toda mi vida. Actualmente estoy en cuarto medio. Estoy haciendo un pro universitario para entrar este mismo año a la universidad. O sea, la admisión 2022. Actualmente también soy jugador de futsal. Sí, para los que no saben, juego futsal. A veces subo cosas al respecto a mi Instagram personal. Estaré haciendo por acá en pantalla. En el futsal uno puede jugar, para los que no saben, en clubes de barrio y en clubes ANFP. ¿Por qué? Porque nunca se toparían. Juegan competiciones diferentes. Y los clubes ANFP te permiten jugar en clubes de barrio. Actualmente no clubes de barrio. Estoy en la Cisterna Barrio de Famae. Un club de acá cerca de mi sector. Y ANFP estaba en la... Era el capitán de la Sub-17 de Deportes Recoleta. Bueno, digo era porque ahora va a ser la Sub-20 y ahí estamos viendo con el tema de la cuarentena cómo lo vamos a hacer. Estoy en Deportes Recoleta esperando quizás a ver qué pasa más adelante. Y obviamente me gustaría mucho seguir con este canal. Cada vez seguir mejorando. Para la gente que me sigue hace harto tiempo, un poco más de un año, saben que el canal ha cambiado drásticamente. He intentado mejorar mucho. He mejorado mucho la iluminación, la calidad de edición. La gente, vuelvo a decir, que me sigue hace más tiempo. O los mismos nuevos pueden ir a ver videos anteriores, las primeras que subía. La edición era muy diferente. He mejorado mucho la forma de hablar porque me trababa mucho al decir las cosas. Me sigo trabando a veces en tonteras. Pero mucho menos que al principio. Vuelvo a decir, yo estoy en cuarto medio y no he estudiado nada de periodismo, ni de locutor, ni nada. Simplemente un día dije, me gusta el fútbol, sé de fútbol, tomo la cámara de mi teléfono, pegué unas cartulinas en la muralla para simular un fondo verde y me puse a grabar. Eso hice. Me inspiré en varios youtubers. Principalmente, no sé si lo conozcan, Casi Deportes es un youtuber mexicano. Me inspiré mucho en él al partir con mis videos. Obviamente dando mi toque personal y hablando del fútbol chileno, el hambre del fútbol en general europeo. Y poco a poco he ido avanzando y quiero seguir mejorando mucho. Tengo muchas metas para el canal para ir mejorando más adelante. Pasando a la siguiente pregunta y está relacionada con lo que recién estábamos hablando. Si es que tengo metas para el canal y un jugador con el que me identifique. Metas si quiero seguir mejorando, mejorar la edición. Quizás un poquito más adelante comprarme una cámara porque yo estoy grabando con mi celular. El celular me lo compré, especialmente uno con una buena cámara. Para poder seguir mejorando el contenido. Mi idea es intentar subir videos más seguidos. Ahora últimamente lo he hecho. Subir por lo menos dos videos a la semana. Sé que me han pedido mucho el modo carrera. No lo he traído por tiempo porque estoy colapsado entre colegio, preuniversitario. Estos videos y todo. Últimamente he estado mucho con el tema de la selección chilena. Y he dejado un poco al lado el modo carrera. Tranquilos que voy a intentar la próxima semana sí o sí traerle unos dos o tres episodios. Y recuérdenmelo en los comentarios para que no se me olvide. Y si con metas te refieres a tener alguna meta en cantidad de suscriptores. Sí, al principio del año me puse una meta personal de intentar llegar a los 10.000 suscriptores. Es bastante difícil. De hecho, empecé el año con los 1.000 justitos. Y dije, bueno, 10.000 será la siguiente meta. Idealmente a final de año. No lo veo imposible. Sigo creyendo que lo podemos lograr todos juntos. Pero no es una prioridad tampoco. Es una meta personal que me puse como para motivarme a subir videos. El año pasado mi meta era llegar a los 1.000. El 2020 partí con 120 suscriptores. Y terminé con 1.100 más o menos. Y este año partí con esos mismos 1.100. Y ya llevamos 2.400. A mitad de año está un poco difícil, pero no es imposible. Y respondiendo a la otra. Es un poco más difícil un jugador con el que identifiques. No sé si me identifique con alguno de aquí. Oh, él es muy parecido a mí. Pero por responderte algo. Un ídolo y que siempre intento llegar a ser algo como él. Siempre desde chico me gustó mucho Iker Casillas. Era como un ídolo para mí siendo arquero. Es un jugador que siempre me motivó a jugar al arco. Desde chico lo sigo. Desde que empecé al fútbol tipo 2008-2009. Lo conocí mucho en el Mundial de Sudáfrica 2010. Y de ahí que es uno de mis arqueros favoritos. Y otro jugador que sí se identifica un poco a cómo juego. Porque bueno, en futsal yo juego al arco. Pero cuando juego fútbol 7 o fútbol 11. Que no hago muy poco el fútbol 11 o el fútbol 7. Sí, cuando voy a jugar con amigos. Cuando juego al medio podría decir que es algo similar a Luciano Weth. Porque soy un jugador bastante lento. Pero que tengo buen toque de balón. Y que los penales los pego de forma excelente. Nada más que decir. ¿Cómo grabas tus videos? La verdad ha cambiado mucho mi forma de grabar los videos. A lo largo del tiempo. Pero lo principal que hago es que actualmente. Y lo que llevo haciendo un poquito más de tiempo. Cuelgo donde va la cortina del living. Que hay una tela azul. Si quieren puedo hacer un video explicándole todo esto. Porque es bastante fácil. Se los voy a resumir. Ocupo esta tela azul para poder hacer el recorte. Le tengo ahí unos pequeños velcros. Para que pasen el palo del... De la cortina. Así lo cierro. La tela queda completamente estirada. Me pongo un foco alumbrando esta tela. Aparte pongo dos lámparas apuntándome a mí. Para que yo esté iluminado. La tela esté iluminada. Y no provoque sombra. Porque al momento de que provoque sombra. El recorte no se hace bien. Pongo un trípode con mi teléfono. Es una forma bastante simple. Que cualquiera de ustedes lo puede hacer. Yo no partí con una superproducción. De hecho antes no tenía la tele. La tela perdón. Pegaba en esta muralla cartulinas. Y me ponía una cámara antigua que tenía. Que grababa bastante mal. Pero grababa mejor que el teléfono que tenía en ese momento. Y me ponía a grabar. Escribía todo lo que tenía que decir en un notebook. Y lo iba leyendo. Ahora me sale todo. Escribo por ejemplo apuntes. Por ejemplo las alineaciones. Cuando hago videos de las previas. Sago una foto de las alineaciones ahí de Lineup. Que es la aplicación que ocupo. La veo. Y improviso todo. Todo me sale. Como estoy haciendo ahora. Estoy improvisando todo. Puedo hacer un video de como monto en mi living. Que es algo completamente un living común. Como un chico. Como monto todo el setup para poder grabar. Si quieren eso me lo pueden dejar en los comentarios. Porque es un poquito más largo de explicar en este video. Si no sería demasiado largo. De hecho ya llevo un poquito más de 20 minutos grabando. Y bueno. Y como grabo acá. Juego tres poleras de fútbol. Tengo una del Arsenal. Una del Real Madrid. Y una de Ronaldo Nazario. Las pongo ahí. Un cordel de lado a lado. Con los ganchos las poleras. Pongo el teléfono. Con un trípode chiquitito. Arriba de unos juegos de Play. Un micrófono. Lo va a sonar un poquito fuerte. Que por no ver. Un micrófono. Que es un. Bueno ahí. Van a ver. Está escuchando un poquito mal. Es un audio técnica. Se va a escuchar un poco mal. Porque golpeé. Estos micrófonos son súper sensibles. Esta fue la inversión más grande que hice. Este micrófono. Lo más caro que tengo. Bueno además del teléfono. Lo más caro que tengo para grabar. Lo ocupo solo en esta situación. Y. Lo otro ocupo un micrófono solo. Pero que se me echó a perder. De hecho. En el video de la previa. Del partido contra Bolivia. Si no me equivoco. Se escuchaba un ruido muy fuerte en el micrófono. Porque está muy malo. Tengo que comprarme uno nuevo. Un micrófono solo. Pero. Para conectarlo al teléfono. Y que ahí se escuche mejor. Porque la cámara del teléfono. Siempre se escucha muy de lejos. En la otra situación. Si lo grabo así. No se escucha tan mal. Se escucha un poco de eco por la pieza. Pero ocupo este micrófono. Que lo hace. De una forma mucho mejor. Siguiente pregunta. Que está relacionada. Con lo mismo. ¿Cómo es el proceso creativo. De tus videos? Esto es. Al principio me ha complicado un poco más. Pero ahora es súper simple. Investigo. De qué es lo que quiero hablar. Cuando no hay un tema muy fuerte. Por ejemplo. Videos que hago. Los mejores fichajes del fútbol chileno. Y cosas por el estilo. Hago una pequeña investigación. Escribo un pequeño resumen. De los apuntes. Y con otro teléfono. Sea el de mi papá. El de mi hermana. Leo los apuntes. Mientras voy hablando. Todo ahora lo voy improvisando. Lo practico un poquito antes de decirlo. Pero no es que esté leyendo algo. Que escribí en algún momento. Como algunos otros youtubers hacen. Partí así en un momento. Pero me enredaba mucho. Y hablar directamente así a la cámara. Siento que me da mucha más confianza. Que leer algo. Bueno. Ya expliqué cómo montaba los videos. Y en caso de que sea algún video más específico. Por ejemplo lo de los fichajes. Escribo exactamente igual en el computador. El fichaje. El precio. Donde va y todo. De nuevo al celular. Y lo leo. Cuando son fichajes. O sea. Perdón. Cuando son videos de previas de partidos. Ya lo mencioné. Pongo la alineación. La veo. Veo la nómina. Qué cambios se pueden hacer. Pienso un poco en lo que voy a decir. Y me pongo a grabar. Yo normalmente. En esos videos. Me demora un poco más en grabarlos. Porque algunas cosas las digo dos o tres veces. Para ver. Cuál queda mejor en la edición. Esos videos les pongo mucha más edición. Que los que suelo hacer en este escenario. Que estos son. Una cámara que pongo en la pieza. Y estos son los videos que suelo hacer. Los análisis de los partidos. Los otros tienen una edición mucho más complicada. Esto es bastante más simple. Tus diseños de fondo. Ediciones. Y esas cosas. Cómo las haces. Yo partí editando. En el Sony Vegas. En un notebook de mi papá. Bastante antiguo. Un i5 de primera generación. Un computador del 2010 con 4 de RAM. El Sony Vegas grababa. Cortaba y listo. Miniaturas no tenía. Lo que saliera en el partido. Si no sacaba una de las imágenes que puse. O sea. De Alex y Sancho o algo. Y las ponía de miniatura. Pueden ir a ver mis videos antiguos. Y se van a dar cuenta. Que la edición era bastante. Bastante básica. Después. Un tío me regaló un computador antiguo que tenía. Que era peor que el que tenía que mi papá. Pero por lo menos. Me daba independencia. De no tener que depender de él. Para poder usarlo. Ahí me cambié al Premiere. Porque un amigo me dijo. Que era mucho mejor que el Sony Vegas. Y ahí empecé a ocupar el fondo. Que vieron un tiempo. Voy a estar mostrando en pantalla. Un poco de ese fondo. Si es que encuentro algún video. Ese lo descargué de una página. De fondo sin copyright. Para tener algo más entretenido. Que mi logo antiguo de fondo. Simplemente eso. Y el que ocupo actualmente. El fondo es uno que tiene Premiere. Actualmente. Las versiones más nuevas. No sé en qué versión estar. Ocupo el Premiere 2020. Y es el fondo que tiene. Yo les pongo los colores personalizados. Y ahí queda igual que las transiciones. El tema de las miniaturas. Al principio me ayudaba un amigo. De hecho. En algunas partes. Los dejé en créditos de imagen. En Instagram. Lo habré mencionado un par de veces. Acá está su Instagram. Por si quieren ir a seguirlo. Que me enseñó igual. Gran parte de edición de imágenes. Porque en edición de imágenes. Siempre he sido bastante malo. Ocupo el Photoshop actualmente. He mejorado mucho a lo largo de este año. Antes del 2021. Edición de imagen. Para mí era prácticamente nula. Ahora durante este año. He mejorado muchísimo. De hecho. Hasta me he dedicado a hacer póster. A algunos jugadores de futsal. En mi página de Instagram. Los pueden ver. Ahí se puede ver. Como he mejorado mucho la edición. En gran parte. Gracias al Benja. Un amigo. Le mando un saludo ahora. Y con el tiempo. Práctica. Y aprendí mucho. Especialmente en edición de video. Y también de imagen. En edición. Gracias a YouTube. Vi muchos tutoriales. Y eso me ayudó. No he hecho ningún curso de edición. Nunca no he hecho ningún curso de cámara. No he hecho ningún curso de nada. Todo lo que aprendí. Lo hice. O porque me lo enseñó algún amigo. O mi papá. Que igual sabe algo de edición. O que lo aprendí en un tutorial de YouTube. Esta pregunta. La veo un poco más complicada de responder. Dice. ¿Quién es desde la banca? Supongo que se refiere. A quién soy yo. De escribirme. Detrás del personaje. Que ustedes conocen. Que soy yo. Ya he respondido un par de preguntas. Vuelvo a resumir un poco. Me llamo Diego Nagel. Tengo 17 años. Ahora el 17 de junio. Cumplo los 18. Estoy en cuarto medio. Me gusta el fútbol. Soy jugador de futsal. Actualmente juego en la sub-20 de los equipos. Que ya mencioné. Me gusta mucho la edición de video. Soy. Como digo siempre. Un fanático del fútbol. Veo partidos. Me gusta mucho eso. Me entretiene. Juego cada momento que puedo. Con la cuarentena. Es muy complicado. Pero antes. Momento que tenía. Momento que iba a jugar con mis amigos. Que me ponía a entrenar con mi club. Me encanta el tema de la computación. También. Soy barbero. Hice un curso de barbería. Me gusta mucho la cocina. Y eso podría decir. Resumiendo un poco. Un poco. De forma muy rápida. Quien soy yo. Detrás del personaje. Desde la banca. Y ya pasando. A la última pregunta. Uno que me pusieron. En uno de mis primeros videos. Y curiosamente. El primer video mío. Que llegó a las mil visitas. Un video que le tengo mucho cariño. Hablando de el recambio. En ese video me preguntaron. Si es que yo participé. En Masterchef Junior. Y si. De hecho aquí. Tengo. El pequeño trofeo. Esperemos que lo enfoque. No es que haya ganado. A todos los participantes. Como éramos niños. Yo tenía 11 años en ese momento. O 12. Este fue el 2016. Nos entregaron un trofeo. Por participar. Si es que. El 13 no se pone pesado. El canal 13. Que es el que. Mostraba ese programa. No me lo permite. Voy a estar mostrando. Acá en pantalla. Algunas escenas. De ese momento. Si es que encuentro en internet. También. Acá también. Como pueden ver. Tengo esta cuchara. Que me dieron al momento. De entrar. Estuve alrededor de. 7. De los 12 capítulos. Que se transmitieron. Era. Al final. Se inscribieron. Como 1000 personas. De las cuales. 34 entramos al programa. Y yo quedé. Entre los. 15 mejores. Más o menos. Era bastante chico. La verdad. Cuando entré. Sabía algo de cocina. Pero no tanto. Ahí me enseñaron. Un montón de cosas. De cocina. Actualmente. Creo que. Por eso me gusta mucho. Cocinar. Cocinar. Por todas las experiencias. Que tuve. De hecho. Antes de este canal. Tenía un canal. De cocina. Sé que se van a mi perfil. Del canal. Creo que sale. En canales destacados. Mi canal de cocina. No subo nada. Hace bastante tiempo. Al momento. De crear este canal. Lo dejé. Completamente botado. Porque siento. Que con este. Tengo mucha más. Variedad de contenido. Y es así. Bueno. Pueden ir a verlo. Fue una experiencia. Muy bonita. Lo hice. Entré cuando tenía 11. Salí cuando tenía 12. Entre el periodo. Estuvimos más o menos. Un año. Viendo todo el programa. Porque al principio nos hacían clases de nivelación. Y después empezamos a grabar. A principios del 2016. En las vacaciones. Fue una experiencia muy bonita. Bueno. Aquí tengo estos pequeños recuerdos. Me dieron un montón de cosas de cocina. Voy a ver si es que encuentro en alguna parte. Creo que tenía los episodios grabados en algún lado. Si es que los encuentro. Voy a mostrarles un par de escenas ahora. Están saliendo en pantalla. Con mi voz en off. Al fondo. Y eso. Sí. Respondiendo tu pregunta amigo. Sí salí en Masterchef Junior. Y esas son todas las preguntas. Que responderé en este video. Si es que no salió la suya. Es porque había una muy similar. Que ya respondí en el video. Por ejemplo. Me preguntaron 20 veces. Cómo me llamo. Y cuántos años tenía. Cuál era tu equipo favorito. Fueron las preguntas que más se respondían. Seleccioné simplemente. La primera que me salió. Para mostrar en el video. O también puede ser porque. Me preguntaron después de que subí el video. Porque ahora al momento de grabar un video. Salió una que la respondí en el video. Y bueno. Si es que ya saben. Si es que les gustó este estilo de video. Déjenme un me gusta. Déjenme un comentario. Comenten si es que quieren que suba el video. De cómo grabo los videos. Mostrando todo el setup. De cómo transformo mi living. En un salón de grabación. Todo eso déjenmelo en los comentarios. Este es un video completamente diferente. No sé cuánto dure. Al momento de grabar. Sí me estoy demorando mucho. Así que bueno. Sin nada más que decir. Recuerden suscribirse. Esto es Desde la Banca. Adiós.